y esta es la estructura final rey endeados ahora sí observen que las manitas las hicimos con la misma técnica de piezas que las patitas las patitas como la vieron ya aquí ya le tallamos ya le quitamos el exceso ya tiene forma ya está la cadera el cuello y la cabeza la cabeza le vamos a dar más forma o una vez que esté en papel hemos aquí le vamos a cubrir para que quede plano y le vamos a hacer sus sus partes este como tipo cejas que tiene aquí los ojos y bueno nada más una empapelada y listo ahí está nuestra estructura de velecer rapture ok dejen continuar y luego les muestro